Bueno, entonces, abran en un pasillito por ahí, primeramente. Tenemos la ganadora del tercer lugar, como princesa, a la bella y destacada, Albania Jiménez. Nuestra princesa, a la bella y destacada, en el tercer lugar, es Albania Jiménez. En el segundo lugar, como virreina, a la señorita Natalia Tejada. Entonces, quien ostenta el piso reinado de este gran evento a Bechiza 2016, como virreina, es Natalia Tejada. Y el bombón de la noche, como reina Bechiza 2016, tenemos a la jovencita, Yudelis Mesa. Ganadora como reina Bechiza 2016, es Yudelis Mesa. Fuerte aplauso para nuestra reina Bechiza 2016. Vamos de nuevo a agradecer a todos los grupos y cuevas carnavalescas, a nuestros hermanos periodistas y comunicadores, camarógrafos, así como a nuestros colegas locutores, a todas las personas que integran el comité principal del jurado, a las personalidades civiles y militares que han estado acompañándonos, al comité organizador.